¡Sartenazo número 64.760! ¡Ocho la niu! Chicos, el secreto de éxito de una pareja. Vos tendrás el tuyo, vos habrás tenido el tuyo, vos tendrás el tuyo. ¿Tiene su pareja? Claro, cada uno tiene su secreto de belleza. Bueno, el chico de belleza no, de la relación, de que sea duradera. ¿Cómo se hace? Es Katherine Zeta-Jones y Michael Douglas. Ella dice, ustedes saben, dijo en una reunión, en una entrevista, que él me lleva 25 años. Entonces dice que entre otras cosas, dice, primero que nada nos divertimos mucho juntos. Si no está la diversión y el humor, no. Dice, mi marido es 25 años mayor que yo, lo que no es un secreto. Dice, como cualquier relación, no sería normal si no hubiese altibajos, pero lo que se mantiene siempre constante es el amor y el respeto. Nunca, pero nunca, perdemos nuestro sentido del humor y además disfrutamos de la compañía del otro. Dice, pasan mucho tiempo juntos, que tienen la suerte de no tener un trabajo de 9 a 5, sino que, bueno, eligen cosas que les gustan a los dos y se divierten. Ese es el secreto de la relación matrimonial de Katherine Zeta. Son de El Zorro, ella conocida entre otras películas, por El Zorro y de Michael Douglas, por Una Generación, Las Calles de San Francisco, por Otto Wall Street. De todo, Michael Douglas es un número uno. De todo, aparte de Hijo de, ta, 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 ta. Chicos, un beso grande, Michael, Katherine Zeta.